Hola, hola, ¿me escucha? Sí, teacher. Luis, ¿qué me le hizo la compu? Mire, no, jamás me había pasado esto en esta compu, nunca me había fallado. ¿Y qué cree que se me puso todo en negro? Bien feo. No sé, teacher, no sé. Es la energía. No, 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 mira qué raro. No, mira qué raro, porque incluso hasta el internet se fue en ese momento. O sea, no fue apagón de luz, sino que la compu se puso todo en negra. Bien raro. La cámara estaba encendida porque no se apagó. Yo todavía sentía que estaba en la mirin porque yo, o sea, no hacía entrar de micrófono. Pero toda la pantalla en negro, no sé qué ha de haber visto usted, pero yo vi todo en negro y le hablaba y nada. Y de ahí le mandé el mensaje y no caía porque el internet se fue justo en ese momento, pero había internet. O sea, aparecían las barritas, pero había, la verdad no sé. Y dije, bueno, pues quien quiera que me esté molestando, porque ahorita me quedé sola en esta casa a la que me moví. Entonces, quien quiera que me esté molestando, ignoré de verdad, pero viera qué raro. O sea, no me dio miedito, pero fue bien rara la situación. Fue rara. Pero, uy, por su culpa, saber qué habrá hecho ahí, que se la arruine, vio. No mentiré, estoy bromeando. Ahí estaba con las velitas que le caí del internet. Ay, no, bueno, bien raro lo que pasó. Y mire, lo que le quiero decir es de que vine yo y cerré, verdad, la tablet. La, 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 la cerré y ahí estaba trabajando y luego la volví a abrir negra hasta que le, le di el botonazo y solo así funcionó. O sea, bien raro todo. Y con la cámara encendida todo esto, porque con la cámara que le he puesto. ¿Cómo le salía? Solo paralizada quedó. No le creo. Y después se salió. Y después se salió. ¿Por cuánto tiempo me salí? Quizá unos dos, tres minutos. Ay, imagínense, fue más tiempo. Qué raro eso. Pero yo quedé paralizada, sí. Movida. Ay, no, pero bueno, gracias Luis por su espera y las disculpas. Quiero preguntarle. Bueno, quiero preguntarle que, ¿cómo le puedo ayudar? Si hay un tema de que tal vez ha sido difícil para usted. Podemos hacer una práctica, un refuerzo, una media explicación. O algo que yo pueda hacer por usted con respecto a su aprendizaje. ¿Cómo siente que le está yendo? O sea, algo como algún skill que le cuesta. Así que pues dígame, con todo gusto. Mire, teacher, yo siento que este módulo me está costando más. ¿Por qué? Sí, creo que ya está más cansado quizás. Sí, también. Y creo que aparte de que ya comenzamos a dejar la parte de las estructuras y comenzamos ya a ver textos. Ya la entendí. De verdad. Dice que yo digo que fácil está, digo todo, pero es otro skill que se va desarrollando. Entonces, realmente le diría que la clase de ahora, aparte que el internet ha estado todo chueco y se me ha estado cortando toda la clase. Para todos. Entonces, es la clase de ahora, realmente no la entendí. Dice que no hubo mayor, o sea, no hubo como, sí hubo un tema que estábamos viendo que es como reportar problemas, ¿verdad? Entonces, el texto que le mandé ya de último, un cuadrito, una imagen, es como las preguntas que se puede hacer cuando hay un problema. Ese texto está súper bonito porque son las preguntas que usted puede hacer. Y, más que todo, lo del libro, ¿verdad? Le voy a mandar otra, le voy a mandar como una captura solamente donde está esas frases que nosotros estábamos como ocupando, ¿verdad? Déjeme ver, solamente un segundito. Ahorita le busco. Le voy a mandar esas frases para que las tengan a la mano. Pero, en realidad, lo que estábamos aprendiendo es vocabulario. Es lo único, como, por ejemplo, I'll have a look, and make a strange noise, a minor fault, once in a fortnight, extend at the shot. Entonces, solamente estábamos aprendiéndonos palabras y estábamos viéndolo dentro de un contexto. Y, también lo que hicimos es de que estábamos viendo como una técnica del reading, que es cuando uno está leyendo y realmente, pues, uno no va entendiendo como las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en ese caso? Pues, usted no se va a quedar en shock y en blanco de decir, no, no le entiendo. Sino que eso lo ocupamos, de hecho, en los listening, en los reading y hasta incluso cuando se está hablando con alguien, el propósito no es que usted le vaya entendiendo cada palabra, porque si no, usted mismo se va a estresar y va a decir, no, ya no, mejor de esto no lo entiendo. Y no es eso, sino que al final usted va a agarrar la idea del texto. Y dice, si se fijó ahora, probablemente hubieron palabras que usted no las entendía, pero si yo les preguntaba, ok, ¿de qué se trata el reading? ¿Qué pasó? Ustedes me sabían explicar. Entonces, esa es una técnica que funciona muchísimo en los readings, en los listening, de hecho, que, y pues, para hablar con alguien, usted no tiene que entender palabra por palabra. Ahora, va a haber un nivel que usted le va a ir entendiendo palabra por palabra, ¿verdad? Y no va a ser así de que usted va a ir palabra por palabra, sino que lo va a entender como un solo mensaje. Entonces, como le digo, vamos paso a paso y ese es un ejercicio que me gustó mucho aplicar porque realmente es algo que se hace en la vida diaria, ¿verdad? Y es súper utilizado, entonces, ¿por qué no aplicarlo en un reading, verdad? Ahí le mandé como esas frasecitas que la utilizamos como para reportar un problema, como por ejemplo en el trabajo. Entonces, no hubo mucha dificultad, creo yo, en esta clase, nada más que aprender cosas extras, ¿verdad? De las diferentes habilidades, en este caso, aprendimos mucho vocabulario y aprendimos mucho estrategias para la lectura. Y al mismo tiempo, hicimos una práctica de speaking, donde ustedes ya estaban aplicando lo que han aprendido, que son este vocabulario, ¿verdad? Entonces, yo creo que más que todo era cuestión de la inversión del tiempo que usted iba a hacer para practicarlo, porque entiendo de que fuera probablemente muchos no tienen tiempo o no tienen con quién practicarlo, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo aquí? Entonces, tal vez eso, pero no hubo como algo súper nuevo, significante, que usted dice, ah, no, ese tema no lo entendí y me va a salir en el examen o después, ¿cómo lo voy a entender? Así que no es tanto así, sino que era más que todo como de práctica, fíjese, y de aprender vocabulario. Así que no creo que tenga mucho inconveniente con eso, Luis. Más que todo, tal vez por el internet, lastimosamente, perdón, muchos tuvieron problemas y tal vez se perdieron una o dos actividades, ¿verdad? Pero creo que fue, no sé por qué, está fallando el internet, está fallando el internet y Zoom, porque a mí me sacó un montón de veces Zoom y a un montón de personas. De hecho, cuando yo me iba a conectar, me pidió un update, una actualización y no me abría y yo dije, es el, por eso yo no me moví, fíjese. O sea, yo vi el update y lo hice y todo, y eran como que faltaban como cinco minutos para las ocho, entonces dije, no es el internet, por eso yo no me moví, pero ya cuando me conecté, yo no sé qué le pasó con el update, dije, pero miren, ahorita lo van revisando el internet y no sirve a saber qué pasó. Quizás en el momento que salí corriendo y jale algo, no sé la verdad, pero es bien raro, pero bueno, además que fue una noche extraña, ¿verdad? Sí, fue bien generalizado eso, igual yo, que había andado rondando por toda la casa, porque yo decía, quizás porque estoy en el cuarto, no me agarra el internet, pero siempre recibí aquí en la clase, aquí en la clase, pero me pasé al otro, me pasé a la sala y en ningún lugar me pegaba. Y fíjese que así me pasó a mí Allá en la otra casa donde estaba Que yo por confiar también Porque bueno, dije yo No me está agarrando aquí Me fui para otro Pasé como a dos cuartos cabal Lo que usted hizo Y no agarraba Y vi la cajita estaba en rojo No, dije eso Por más que esté así Lo reinicié y todo Y nada Así que no, dije Casi dejó ya la chancla a usted En el camino Pero sí Cuidado No, yo sé Yo sé Ahí anda con su chiquitín Yo sé Fíjese de que De hecho en ese momento Quizás al minuto Dije yo No, dije yo Porque yo casi que venía corriendo Y No, dije yo Empecé a caminar tranquila No tranquila Pero que empecé a caminar Porque qué tal si me caía usted Sí, yo por eso le dije al principio Mejor tarde que nunca, dicho Sí, la verdad es que sí Pero Si lo que pasa es de que Imagínese que habían pasado ocho minutos Y yo conectando todo Verdad Ya me estaban llamando Mire No, qué pasa Algún problema Sí, le digo Qué bueno que me llame No tenía ni datos O sea No sé qué pasó con las Con las redes Con nada Y de hecho Ahorita que le me den el mensaje Tampoco O sea, no sé qué está pasando Pero bueno Ya vamos a ver Verdad Sí Pero Luis Solamente es inconveniente Tiene Bueno, no es inconveniente Sino que tal vez Esa duda O eso Ese vacío Que le quedó No hubo otra clase Creo que necesito Más práctica Y también He estado En las últimas Creo que Dos clases De la semana pasada Cuando vimos lo del Allowed Oh, it's not allowed Sí, de hecho Pues Como en esa clase Estaba de listener Pero realmente Estaba desconectada De la clase Así que no Sí, la verdad Es que a veces Así pasa Que uno dice Voy a estar Pero a veces No puede estar Haciendo dos cosas Al mismo tiempo Ajá Entonces era como Estoy aquí Ajá No, no puede El it's not allowed To Luis Es como una frase ¿Verdad? O sea, es parte De un este De una estructura ¿Verdad? Obviamente Usted lo puede conjugar Usted puede decir Luis, you are not allowed To do this She is not allowed To do that Lo voy a poner Lo voy a compartir pantalla Para que vea Nada más La estructura Cómo va Pero vea Por ejemplo Acá Mira, dice Is not allowed Y el it is O it is Perdón It's O it is Esto ya puede ser Contractado O no Se pone negativo Pero no quiere decir Que exactamente Tiene O sea Dependiendo De cómo usted Lo quiere Proyectar Porque si usted Dice En español Traduciéndolo No está permitido Hacer algo ¿Verdad? Entonces es como Algo bien en general Que se dice No está permitido Algo Si está permitido Eso Entonces usted también Lo puede hacer Afirmativo It is allowed Está permitido Entonces ya usted Le quita el negativo ¿Verdad? Entonces si esto Es bien amplio Usted le puede poner She is not allowed You are not allowed Siempre este allowed Va con la idea Al final Porque es Permitido Not allowed ¿Verdad? Permitido Es el verbo De permitir Entonces permitido En pasado Y después Le sigue Un infinitivo Entonces si sería It is not allowed To It is not allowed To smoke It is not allowed To take To dream To run To sleep To use Entonces si Tiene que ser infinitivo Después Pero como le digo Es como una frase Que se ocupa Para prohibiciones En ciertos lugares Y el It is not allowed Es la frase Como en general Se dice No está permitido Esto No está permitido Lo otro Pero usted Lo puede conjugar Y es una manera De brindar Una prohibición Pero también Hay más maneras No sé si se recuerda De los imperativos ¿Verdad? Usted en vez de decir It is not allowed To smoke Inside the facilities Usted puede decir Don't smoke Inside of the facilities Inside the facilities O sea Tiene dos maneras De hacer una prohibición ¿Verdad? Entonces Recuérdenme Si me equivoco Los imperativos Se refería Cuando no lleva El sujeto ¿Verdad? Exacto Cuando no lleva El sujeto Y los imperativos Ese es un uso El hecho De dar una prohibición Pero también Tiene más uso ¿Verdad? Como dar órdenes Como dar sugerencias Etcétera Entonces Uno de los usos Son las prohibiciones Y este It is not allowed Exactamente Es para una prohibición Pero lo puede hacer De las dos maneras It is not allowed Y con el imperativo Entonces Esto se ve mucho La verdad No sé si lo has visto Pero en las indicaciones O en las instrucciones De los buses De unos amarillos Lo he visto bastante Esta Esa estructura Entonces como le digo ¿Por qué la brindamos? Porque quieras o no En algún momento De su vida Usted se va a topar Con esa estructura Y usted también La va a utilizar Entonces El propósito Es que ustedes tengan Una variedad De 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 vocabulario Para que lo puedan utilizar Porque pues sí Así como es Muy extendido En español Que a veces Uno no sabe Porque si usted Se pone a área de español Yo la verdad Yo no pudiera ¿Verdad? Porque uno solo Lo habla automáticamente Como lo aprendió Imagino que así Son los natives ¿Verdad? Y al final Uno no sabe Ah Qué significa esto Qué es lo otro Pero entonces Al igual que el español Imagino que en inglés Obviamente tenemos Muchas maneras De decir algo Aunque en inglés Es más variado Si usted dice algo Dice otra cosa Entonces Tener cuidado Tal vez por una palabra Entonces más que todo Eso no es la gran cosa La verdad Pero Muy significante Para su vocabulario ¿Verdad? No es un tema Muy muy difícil La verdad Sí, sí Realmente No me parecía Muy complicado Pero Pero Creo que sí No necesitaba verificar ¿Verdad? Ajá Necesaria a veces Una explicación Y quizás me confundo Un poco más Con lo de La conjugación Ah Sí, la verdad Es que tienes razón Porque imagínense Que le voy a Le voy a escribir Acá Por ejemplo Es lo mismo Realmente Si yo lo conjugo Con el She Usted dice She is not allowed Entonces lo único Entonces lo único Que tiene que estar viendo Es el verbo To be ¿Verdad? Ajá Entonces yo puedo decir I am not allowed Sí, eso entiendo Teacher Solo que Ya parte de mis errores Traducirlo O entenderlo En español Y Como que no mucho Me cuadra Así en español Ah Es que fíjese Que tal vez No lo comprendamos Mucho Porque O bueno Sí Luis Este Este Estructura Es un Es un Passive voice Es una voz Pasiva No la No profundizamos Mucho ese tema Yo lo sé Porque yo se lo di Así medio Porque no los quería Confundir mucho Porque es un tema Un tanto complicado Porque el Passive voice Se presenta en cualquier Tipo de estructura Perdón Cualquier tipo de tiempo Entonces Por eso es de que Yo no los quería Confundir Porque son muchos Tiempos Pero y el único Que le di Fue el del presente Entonces El Passive voice Es cuando Generalmente Usted Da a entender Como por ejemplo Quiero ver Is not allowed To take It is not allowed To smoke Inside the facilities Cuando usted Quiere destacar Que la acción Fue hecha O usted No destaca Mucho el sujeto Sino que usted Destaca Como por ejemplo Yo digo I made the cake Yo hice Un pastel Entonces Esa es como Una voz activa Lo que normalmente Decimos Pero si yo quiero Destacar Solamente El pastel Ya está hecho Entonces yo le digo The cake Was made Entonces ahí Es lo mismo Entonces lo que le digo Es parte de la voz pasiva Es una estructura De la voz pasiva Ahorita probablemente Va a tener muchas dudas Por el hecho De que apenas Vimos una introducción De la voz pasiva Espero que En los otros cursos Nosotros tengamos Más práctica De la voz pasiva Porque se utiliza Cada momento Entonces Por eso creo yo Que es como Que no lo logra Captar mucho Por lo mismo Por la falta De práctica Pero en realidad En español Es como que No se permite No se permite Esto No se permite Lo otro Ajá Es que como En español No le hacía mucho Sentido Decir Tú no tienes Permitido Y yo decía Ahí esa palabra Tiene Lo que pasa Es de que Ahí ya lo está Conjugando ¿Verdad? Acá es como Que no está Permitido Ajá Entonces Ya ahí Usted lo está Conjugando Entonces ya Fuera como En lo general Ya usted Entra a lo específico Y dice No, tú no tienes Permitido hacer esto Tú no lo otro You are not allowed O sea Tú no estás Como Como con el permiso Entonces Es otra cosa Luis Que le quiero decir A veces uno Cuando lo traduce Y a mí por eso Yo soy malísima Para traducirlo Al español Del español Al inglés No me cuesta mucho Por el hecho De que como Soy ahí Inmersa En el inglés ¿Verdad? Entonces Yo cuando lo traigo Al español A mí me cuesta Y eso Creo yo Que nos cuesta Mucho Y nos hace Sentirnos Confundidos Porque si usted Se pone A traducir Todo Le va mal Se confunde más Como ahorita Nos acabamos De confundir Si yo me pongo A pensar en eso Lo mismo Voy a pensar Que usted No tiene coherencia Porque dice Luis no está Permitido Luis no tiene Permitido Uy pero Donde está Donde está El have Digo yo Así Y así Uno se va Confundiendo Entonces Tal vez Tener la idea De que no Tiene una prohibición Esa persona Y la prohibición Es esa Porque si uno Se pone A maquinar Con el español Sale Perdiendo Entonces Tal vez Eso Tratarlo De reducir Porque eso Lo va a confundir Un montón Para decirle Que pues Si yo me pongo A pensar En eso No Porque como El problema Es que no sabemos Bien el español O sea Nosotros No lo No lo sabemos Muy Detenidamente Y hasta el fondo ¿Verdad? No sabemos El español Porque no sabemos Qué tiempo Es el indicado Para esto Yo por ejemplo Hasta ahorita Yo soy perdida Yo creo que Si le preguntamos A Jaime Tal vez Él nos podría Explicar Cómo se traduciría Mejor ¿Verdad? Porque Está permitido ¿Verdad? No está Permitido Pero y ahora Para she or he Ella no está Ella no está Permitida No se puede decir Ajá Es como que Ella no tiene Permiso O ella no No tiene el permiso Lo que dice Va es lo que le digo Entonces ¿Por qué me pasa eso? Por la falta De conocimiento Por la falta De conocimiento Del español Nos pasa eso Entonces Eso básicamente Lo hizo Pero qué bueno Que me hace las preguntas Y como le digo Siempre que tenga inconvenientes O preguntas Háganmela saber Por Whatsapp Y si no Pues en el One on one Nos resolvemos ¿No es? Sí No sé si tiene Otra pregunta O algo más Que le pueda ayudar Con gusto Luis Quizás por el momento Eso Bueno pues Cualquier cosa Me deja saber Y pues ha sido Un gusto Muchísimas gracias Por su tiempo Y que tenga Una feliz noche Luis Descanse Feliz noche Nos vemos mañana Bueno Adiós Adiós Adiós